Vivo la vida a mi modo, al millón la disfruto Si andan hablando de mi beso no me preocupo Que soy mamón que también no más puedo darme lujo Ya se le estudia que el bajo no más los escucho Por la espalda me critican gente doble cara Y de enfrente me la mamá ni mucho me alaban No más miran los bonitos sin saber qué rollo Hay que chingarle macizo primero que todo Hoy gracias a Dios se ven los frutos En todos aquellos años se violan, duven, perreando Porque aquí con estirar la mano Todo va a caer en el cielo, no se anden ilusionando Júcanse mejor también las pilas, más acción vayan actuando Allá por Las Vegas jugando, pocas ríes desfederando Así suena su compa Luis R. Conriquez Y su compa Chicho Castro Y su compa Chicho Castro Y su compa Chicho Castro El apoyo de mi reina nunca me ha faltado Por mis pequeños soy todo, nunca me he rajado Sangre traigo de mi padre que admiro bastante Y de mi abuela tu escuela respeto a lo grande Si ando contento celebro con toda mi gente Nunca olvido, Dios me vengo, lo tengo presente Quiero brindar con mis amistades y todos mis familiares Que conmigo están al tiro Estapando una aterradura, un buisito del 18 Escuchando mi corrido Allá por Cariño me destrapo y me estaco atando el río Arturo Sebastián, que soy mi nombre Y con el Junior conocido Júcanse mejor también las pilas Júcanse mejor también las pilas Y su compa Chicho Y puro añado el récord Así no más Puro cartel musical Júcanse mejor también las pilas Acomodando los billetes Y aquí ando con mi hija Casa abandonado y oscuro Haciendo roca en la cocina Muevo, vacas, barra Y aquí ando conmigo Somos hermosas de la ropa y de la unción En Cali, porfa, también tengo una cocina De la vivencia que te da el corazón Yo soy narcotraficante, yo tengo otra profesión Soy pistolero del cartel, mejor dicho quebrador No le tengo miedo a nadie, ande solo o en convoy Permítanme presentarme, el venso, ese soy yo Te invito con la pintada, que me regalo el señor Voy y vengo echando bala, me gusta andar en acción El rugir de las metrallas, me acelera sin control Si muero será en la raya, protegiendo a mi patrón No me asustan los palazos, la pólvora me acelera Le subo a mis corridazos, ambiento las balaceras Respondo con granadazos, ya cuando me desesperan Les aviento, va su caso, y los que no corren vuelan Aquí hay huevos con chorizo, me avisan si no se llenan Me cuida la santa muerte, mis armas lloran Mi boy faded, mi boy crossfaded, he was smoking too much yerps Ha 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 So much of that fucking, what is it, that birthday cake That birthday cake wound, that exotic That exotic, that za, that gas Look at his fucking eyeballs Hey look Ha 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 ha